El trágico final del activista que quería cruzar Estados Unidos descalzo. Mark Baunmer inició hace 100 días una curiosa cruzada para concientizar sobre el cambio climático. Pero halló la muerte. Helada noticias. Mark Baunmer era un poeta estadounidense de 33 años, muy involucrado en la lucha contra el cambio climático. Sabía que podría ser poco para influir en las grandes multinacionales, así que decidió llamar la atención con una caminata inédita. Tenía como objetivo cruzar Estados Unidos descalzo. Una iniciativa que llegó a su fin de manera trágica. Tras 100 días en la ruta, una conductora lo atropelló y lo mató. El accidente se produjo el sábado en Walton, Florida, cerca de una intersección de una autopista con una carretera, según reportaron los medios locales. La mujer que conducía el vehículo, identificada como Sonja Siglar, 51, se enfrentará a la justicia para esclarecer las causas del trágico accidente. Baunmer murió en el acto. El poeta devenido activista nació en Providence, Rhode Island. Allí seguía viviendo, y trabajaba en una biblioteca universitaria. El pasado mes de octubre decidió cambiar su vida por completo. Empezó su aventura de cruzar Estados Unidos desde la costa noreste con destino a Los Ángeles. Aunque caminaba solo, Mark Baunmer se sentía acompañado de sus seguidores en la red, que estaban muy atentos a su blog, cuenta de Instagram y canal de YouTube, donde iba contando su día a día. Sus perfiles están inundados de imágenes cargadas de humor. Por ejemplo, posaba con su chaleco reflectante mostrando las magulladuras de sus pies. Por las casualidades de la vida, la penúltima publicación de Mark en Instagram eran sus pies junto a una pintada en el asfalto en la que aparecía una flecha señalando su rumbo y debajo, escrita en inglés, la palabra Asesinado Quillet. El objetivo de este poeta era recaudar 10 mil dólares para la organización Fan Collective, que lucha contra la industria del gas natural. Tras conocerse la trágica historia de Baunmer, las donaciones aumentaron notablemente y la cifra ya superaba los 20 mil dólares. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.